Ayer me mal viajé, disculpá mi sensibilidad. Veo, siento y sufro diferente al resto. Quizás nunca te topaste con alguien así. Me da bronca el amor cobarde, me da bronca la injusticia, me da bronca no poder defenderme ante los humanos que hacen daño. Soy completamente sensible y lloro. Lloro cuando veo el lado tierno de la vida. Lloro cuando la poesía me atraquice al alma. Lloro cuando te vas y no vuelves. Lloro cuando la música que me gusta suena y me grisa la piel. Lloro para crecer y estar bien.